Bueno, ayer me estuve viniendo también para esta misma parte por Castañón de Mena, bueno, antes de ayer, y oye, se agradece el llevar una eléctrica y el que te quite todo esto de un tirón. Bueno, pues madre mía, de hecho con la mía rígida de XC se puede hacer, pero se hace un poco imposible, por lo cual muy agradecido con Navarro Hermano por dejarme por segunda vez esta bicicleta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.